Somos los maestros del Perú Juntos cumpliremos la misión Educar a nuestra juventud Y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú Vamos donde la patria va Orgullosos de la gratitud Y el cariño que el pueblo nos da Somos los obreros del saber Maestros con honor primero Nunca hemos temblado ante el poder Ni nos acomplejó el dinero Somos los que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos los que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos los maestros del Perú Juntos cumpliremos la misión Educar a nuestra juventud Y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú Vamos donde la patria va Orgullosos de la gratitud Y el cariño que el pueblo nos da Somos los maestros del Perú Juntos cumpliremos la misión Educar a nuestra juventud Y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú Vamos donde la patria va Orgullosos de la gratitud Y el cariño que el pueblo nos da Somos los maestros del Perú 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 Y si volviéramos a nacer Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos los que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos los maestros del Perú Juntos cumpliremos la misión Educar a nuestra juventud Y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú Somos los maestros del Perú Vamos donde la patria va Orgullosos de la gratitud Y el cariño que el pueblo nos da Somos los obreros del saber Maestros con amor primero Nunca hemos temblado ante el poder Ni nos acomplejó el dinero Somos los maestros del Perú Somos los que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer Lo seríamos nuevamente Somos los que hemos querido ser Maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer, lo seríamos nuevamente Somos los maestros del Perú, juntos cumpliremos la misión Educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú, vamos por donde la patria va Orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da Somos los maestros del Perú, juntos cumpliremos la misión Educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación Somos los maestros del Perú, vamos por donde la patria va Orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da Somos los obreros del saber, maestros con amor primero No me dejamos templado ante el poder, ni nos acomplejo el dinero Somos los que hemos querido ser, maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer, no seríamos nuevamente Somos los que hemos querido ser, maestros ayer, hoy y siempre Y si volviéramos a nacer, no seríamos nuevamente